Hola, soy Sagrario Matos y estoy muy feliz de que estés en mi plataforma digital. Si estás viendo este video en sagrariomatos.com, te invito a que te inscribas en mi lista de correos. Si me estás viendo en mi canal de YouTube, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos de cada semana. Ahora vamos a hacer unas deliciosas habas con dulce, perfectas para la temporada de cuaresma. ¡Gracias! ¡Gracias! Música